en este vídeo vamos a romper tecnología vieja creo que es un sueño o algo que quisiera hacer para desestresarse un poco y es lo que pasó así como está grabando y con un corazón vamos a empezar con esta es que sony cyber shot 5 megapíxeles y esta la utilizamos para grabar vídeos a veces para eso vamos a utilizar estos lentes para protegernos de cualquier pues partícula que pueda ser introducida en nuestros bellos ojos una dos dos y ahora es turno de una que es hp ya está viejita ya no sirve quien no quisiera o quien no ha soñado con destruir una de estas bellezas que bueno que buen fabricante eres esto es para todos los que tienen síndrome obsesivo-compulsivo como yo no manches que bien se siente esto es como liberador vamos a raspar hielito para darles un raspado bien rico que sigue que sigue que sigue siguen los teléfonos celulares super viejitos blackberries Sí, déjanos uno. Te dejo los rositas, Jenny. Un, dos, tres. No le pasó nada. Casi no. Me verá el teclado. Esos Blackberry sí están. ¿No le pasó nada? Ese fue el vidrio de la computadora. Una, pero no. Ya. No le pasó nada. Ah. ¿Cómo se hace el segundo? Ya. Muerte. Muerte. ¡Ah! Me dijeron cosas. Por atrás. Me dijeron cosas. Me dijeron si les salió un chip. O algo. ¡Ah! 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 Vamos a tratar de romper este con las manos. No es la gran cosa, ¿verdad? Pero... ¡Qué bien te siente! Ahora sí. No te chupes. No te chupes. Vean esto. Una, dos. ¡Oh! Asegurir. Salud. Gracias. Jesús. Jesús. Directo. En la cámara. Mero corazón. Mero corazón. Mero corazón. Segundo accidente. Tenemos el segundo accidente. A mí me avíntenme los perros, Lele. Paso a toda tu vida. Preocupido el ejercicio con la vez. ¿Alguna entretenido el ejercicio o perro? Si. Un ejercicio, un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!